Bueno, pues todo parece indicar que se nos murió a Kutus, a Kutus ya no está con nosotros, es un cuyo que se trajo un viejo a la casa. En la mañana lo fui a ver a su jaula y así lo encontré, así como está, así lo encontré en una esquina, ya no se movía, ya no corría, ya no me tenía miedo, ya no, ya este, siempre me chiflaba para que le diera comer. Bueno, ya viene mi hija. Adiós a Kutus, adiós. Adiós.